¿Quién es el Meridiano? ¿Quién es el Meridiano? ¿Quién es el Meridiano? ¿Quién es el Meridiano? y que no vienen con la suficiente preparación. Mira, el presidente de la República, por ejemplo, va a abordar dos o tres provincias de la campaña de reelección que tiene. Evidentemente que lo que tenía que hacer el gobierno, si no quería ocupar el día de la semana, coger este fin de semana, con el sistema de salud, los actores, el Colegio Médico, que sigue protestando. Porque ahora salió el dato que yo recuerdo que se había dado, que es que cuando hubo el cambio de administración, gente especialista en las áreas fueron cancelados. Y después repuesto, como incluso se repone ahora, que el beligerante hombre de los medios de comunicación y que tenía una silla de quejas y de protesta, y una silla eléctrica para la pasada gestión, el señor Mario Lama, en una emisora popular de la República. ¿Qué deficiente ha sido ese hombre? Resulta que ese señor, cuando se ve agotado por la opinión pública, convocó una rueda de prensa y es para decir que iba a suspender o a cancelar al director. Que generalmente esa gente tiene poca defensa. Cuando viene a ver las informaciones que ellos han producido, no tiene respuesta. Además, con una ola, porque aquí cada quien se inventa, no hay programa de gobierno. ¿Sabe lo que se ha inventado el ministro de Salud ahora? Que cogen para los pueblos hacer una especie de feria y ellos van a determinar si tú tienes problemas de salud, si tienes diabetes, si tienes la presión. Y yo he oído críticas muy serias de entendidos de la salud, de que es un error. Que lo que hay que dar es las tareas y trabajar con las direcciones provinciales para que puedan tener capacidad de respuesta con las direcciones municipales y escuchar el lamento de la gente. Pero es un modelo que se lo inventó a alguien, es decir, se lo inventa el ministro que viene de Santiago. ¿Un aparatito a Pasebú? Con todo el poder que tienen porque tienen el amparo de la vicepresidenta de la república. Entonces, no solamente que han muerto 34 niños en febrero, que lo estaban ocultando, es que van 72 en tres meses, en ese mismo centro. Entonces, yo imagino si eso pasaba en una ciudad de Estados Unidos, un país desarrollado. Mira como ayer por una protesta contra Macron hasta le tiran... No, pero allá está en países de América Latina donde ya eso hubiese renunciado. No, porque en América Latina hay un tema de que hay muchos indígenas y las raíces son agresivas. Y cuando esa gente dice una marcha en la montaña, eso es territorio. Lo que pasa es que aquí tenemos procesos muertos, aquí tenemos una especie de mortandad en materia de lucha. Porque eso era para que los partidos mismos de oposición con los gremios fuera, estuvieran haciendo ocupaciones y planteamientos públicos. Y te digo que la Plaza de la Bandera no se usa, ni los parques, ni la gente marcha verde le interesa, ni esa prensa vigorosa, ni ese grupo de marcha verde reacciona, porque sucumben a los beneficios unos y otros. Entonces, yo pienso que el presidente de la República, por un ejercicio de honestidad, tenía que mínimo, en el Ministerio de Salud Pública, el Mario Lama, como director de Servicio Nacional de Salud, y prácticamente el propio ministro, por un caso particular. Pero eso sería un accidente, cambiar una autoridad o no. Lo grande es aprovechar la dimensión. Yo puse mucha atención a un expresidente de la República, al margen de lo que son las realidades de la coyuntura, que pedía que se investigue minuciosamente cuáles fueron las razones para que no se tomen medidas, es decir, coyunturales y atimposas. Y no bien dicho eso por Leónel Fernández, el presidente del Colegio Médico acaba de revelar que la designación que se produjo ahora, eso debe ser por concurso, y deben buscárselo especialistas. Pero Nelson Rodríguez fue director del Servicio Nacional de Salud, dice, ¿qué es que hace falta que los especialistas, que quien estaba ahí, se la llevaron? Por este afán que tiene el gobierno de sustituir. Yo no sé si ustedes fíen que cada rato, aunque esto no es trascendente en los grandes medios, hay la cancelación o de un director provincial o de un director de hospital, según los intereses, porque hay un manejo. Y es que prácticamente a veces los hospitales se le entregan a determinados dirigentes del partido para nombrar ahí a su gente. En las terrenas, con un alcalde que se fue del PLD para el PRM, el dato que ha dado Guido Gómez, que todos los empleaditos que querían aspirar se lo pusieron a ese alcalde en el hospital. Y si ha habido un problema, por ejemplo, el 911, fue que quitaron a todos los especialistas y los técnicos que tenían, entre otras cosas. Entonces pusieron a gente que ni conocen el sistema, pero llenaron eso como banda. Aparte del desastre que hay, que todo eso implica el sistema de salud de la República Dominicana. Esta es la hora que el país se permite que estén un grupo de ambulancias abandonadas y que ahí el señor que dirigía el COE, por estar de sabroso cogiendo puestos y queriendo tener intenciones políticas, ahí se ha dado todo un desbalance, porque ni siquiera a él le han reconocido la autoridad, una puja de poder. Y yo recuerdo que el 911 funcionaba y la gente tenía respuesta. Entonces, todo el sistema de salud mereciera que seriamente, como una nota de dolor, aunque no se publicara así, el presidente debiera reunirse con todo ese gabinete de la salud, incluyendo al colegio médico y a las organizaciones que tienen que ver con las diferentes áreas para hacer un encuentro y escuchar y tomar decisiones sobre el descalabro que tiene el sistema de salud en la República Dominicana. Cuando al contrario, lo que estamos haciendo entonces es campaña con unos que otros detalles que no le dan respuesta a la nación y que debieran los partidos de oposición en materia rigurosa estar exigiendo de manera firme frente al país, porque evidentemente aquí se salva quien puede pagar un servicio privado. En resumen, no ha habido ningún cambio en salud, sino todo lo contrario, un retroceso. Deterioro. Y yo diría que, aunque sea, debieron para aumentar la cobertura del servicio de salud, determinar los hospitales que se quedaron pendientes, que inició el pasado gobierno, que algunos lo estaban remozando, ampliando, creo que se iniciaron unos cuantos y en definitiva todo se ha quedado igual y el servicio sigue desmejorando. Yo reitero que este es un gobierno que ha bajado la calidad de todos los servicios. En algunos incluso ha colapsado, como es el caso de la salud y la educación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué país puede progresar sin educación y sin salud? Vamos a una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!